Buenas noches, nos escuchamos, me confirman por favor. Buenas noches. Muy bien, miren, muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, me alegra mucho saludarles. Quiero darles un especial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo para esta videoconferencia informativa en la cual vamos a estar brindando para el próximo inicio de su módulo, este próximo viernes 29 de octubre. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar acompañándoles durante esta videoconferencia. Vamos a comentarles, en este momento voy a apagar los micrófonos para evitar que el sonido del entorno pueda interferir. Ah, muchas gracias. Pueda interferir pues con la atención del resto de participantes. A medida avancemos en la conferencia vamos a dar un par de espacios para poder pues solventar algunas consultas que ustedes puedan tener. Bueno, me alegra mucho estar aquí reunido con ustedes y en primer lugar les quiero aclarar que en este momento estamos reunidos o están convocados a esta misma reunión todos los participantes que van a iniciar sus módulos correspondientes este próximo viernes, como ya dijimos. No crean ustedes que de esta manera es que van a estar ustedes conectándose para sus clases, sino que cuando ustedes se conecten se van a conectar con su grupo, que es un grupo reducido de participantes y con su facilitador, ¿verdad? Eso será en tiempo real. Su facilitador estará en vivo, de igual manera que estamos acá. Pero ustedes van a estar en el nivel que les corresponde con los participantes que les corresponde un máximo de 20 participantes. En esta reunión habremos más personas, pero es como les decía hace un momento porque la información pues es de carácter general. Vamos entonces a hablar un poquito acerca del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, que es el programa en el cual ustedes están inscritos. Permítan en primer lugar felicitarlos por la decisión que han tomado, ya sea de iniciar sus capacitaciones o de continuar el proceso pues de aprendizaje que ustedes ya traen, ¿verdad? Este es un programa rico de recursos en el cual ustedes van a poder desarrollar todas las competencias que se requieren para poder adquirir un nuevo idioma. Y es un programa intensivo porque el InstaFord sabe que ustedes son personas ocupadas, trabajan, tienen sus proyectos de vida, tienen que atenderlos. Entonces ellos dicen, no nos sirve tenerlos durante cuatro años, ¿verdad? Una hora diaria, sino que hagámoslo intensivo y en cuestión de año y medio pues ellos están graduando, ¿verdad? Y están viendo los resultados de una manera más rápida. Claro, esto implica un doble esfuerzo, pero ustedes y yo sabemos que vale la pena. Vamos entonces a hablar un poquito de los componentes del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Estamos hablando de un programa que comprende los tres niveles que todos conocemos, el nivel principiante, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Cada uno de estos niveles está compuesto por seis módulos, seis principiantes, seis intermedios, seis avanzados, y cada uno de estos módulos tiene una cantidad específica de horas clases que ustedes deben atender. Entonces, para los niveles principiante son 40 horas clases por módulo y como decíamos, es un programa intensivo, son dos horas diarias de lunes a viernes que ustedes se conectan para poder recibir las clases con su facilitador y con su grupo de compañeros. Entonces, si estamos hablando de que ustedes cubren 10 horas a la semana, para los niveles principiante ustedes estarán desarrollando cada módulo en cuatro semanas. Ahora, para los intermedios y los avanzados no son 40 horas, son 50 horas para cada uno de los módulos. Esto quiere decir que ustedes lo cubren en cinco semanas cada uno de estos módulos. Y la razón es porque a medida van avanzando, pues se van cubriendo más temas, hay mayor espacio para práctica, hay más vocabulario. Entonces, el enriquecimiento en el proceso de aprendizaje es todavía más interesante. Entonces, de esa manera es que... De esa manera es como está compuesto, distribuidos todos los módulos y todo el tiempo que ustedes pues tienen a disposición, ¿verdad? Para cumplir su diplomado completo, porque estoy segura de que ustedes no se han inscrito para un módulo, sino que vienen por el diplomado completo, los 18 módulos. Ahora bien, respecto a la metodología de trabajo, estamos hablando que ustedes tienen dos componentes. Uno, que son las clases, propiamente la videoconferencia, dos horas al día, de lunes a viernes. Y el INSAFORP pues está financiando el programa, de manera que el INSAFORP lo que pide a cambio de ellos financiarles estas becas de estudio es que ustedes aprendan. ¿Y cómo van a aprender? Asistiendo a las clases, ¿verdad? A las videoconferencias. Entonces, el INSAFORP está auditando cada día la asistencia que ustedes tengan a las clases, de manera que esta asistencia se vuelve obligatoria. Ahora, asistencia, esto debo aclararlo, no quiere decir que yo me conecto y a los 10 minutos, a la media hora, a una hora, yo me retiro, pero ya estuve yo en la clase. No es así. El INSAFORP los audita a cada uno de ustedes, cada día, minuto a minuto. Ellos van sumando los minutos de conexión. Quiere decir que si usted se conectó ahora, ellos no van a decir, ah, sí se conectó un día, uno de 20, no. Ellos van a decir, ¿cuántos minutos se conectó Javier Cortés anoche? Ah, 120 minutos, muy bien, 120, es lo esperado, muy bien. Y así sucesivamente van sumando el tiempo, ¿verdad? Y al final, el INSAFORP espera una conexión mínima de un 80% del tiempo total. ¿Por qué el 80%? Porque el INSAFORP comprende que de repente puede surgir una situación que es de emergencia. Por ejemplo, alguna enfermedad, o que por razón del trabajo, esa noche debe de quedarse trabajando, ¿verdad? O algún accidente en el camino que genere tráfico y usted quede atrapado en el tráfico. Esas emergencias el INSAFORP las comprende. Y para eso es que permite ese margen del 20%. Ahora, emergencia no es que el primer día, mejor voy a ir a la bucería con mi familia, ¿verdad? Esa no es emergencia. Entonces, usted está ocupando ahí parte de ese 20% que después le va a hacer falta a usted. Mejor guárdelo, guarde ese 20%. Si no hay necesidad, no lo ocupe. Y ahí téngalo. Si usted no lo ocupa, quien gana es usted. Porque eso quiere decir que va a estar todo el tiempo conectado. Y de esa manera, pues, usted va a practicar más y por ende va a aprender mejor, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Ahora bien, el hecho que esté ese 20% no significa que esté habilitada la opción de solicitar permiso. Quiero aclararles que ni los facilitadores ni nosotros como personal administrativo estamos autorizados para otorgar permisos. De manera que por más que usted nos escriba o le escriba al facilitador, mire, fíjese que ahora yo tal cosa y entonces yo le voy a presentar una constancia, ¿a quién se le hago llegar? No funciona así. Entonces, usted cuide ese 20% y si no es necesario, no lo ocupe. Si tiene que ausentarse unos minutos, ¿verdad? Que llegó tarde por algo, por cuestiones de tráfico, entonces conéctese al llegar, aunque se conecte tarde. Pero no pierda las dos horas de conexión si usted todavía puede conectarse una hora y media, por ejemplo. Nadie le va a llamar la atención, nadie le va a decir, lo que le van a decir es, welcome, join to the class, ¿verdad? Entonces, los estamos esperando. Usted conéctese. No pierda, no pierda esa motivación, ¿verdad? No la pierda. Entonces, es importante que ustedes tengan clara esta situación porque después, en la última semana, estamos ahí preocupados. Ay, no voy a llegar al tiempo. Que mire que está esta situación y no voy a aplazar. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Pero cuando tuvo que hacerlo, es cuando se tienen que tomar las medidas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, pues, esta reunión para aclararles todos estos puntos con anticipación, ¿verdad? Para que ustedes estén claros de cómo funciona y cómo es que el INSAPOR, pues, maneja esta beca de estudio. Ahora bien, la invitación es que aprovechen esta beca. Hay una cantidad de personas que está a la espera de que pueda haber habilitada una beca para podérsela otorgar. Nosotros tenemos, atendemos las fichas que recibimos de parte de sus empresas por orden de llegada y si algún documento viene con algún error, se le vuelve a pedir a la empresa. Entonces, usted ya perdió. Es decir, si la empresa, por ejemplo, la empresa envió su documentación, ahora es 25 de octubre y estamos en periodo de inscripción. Si su empresa mandó la documentación, él, por ejemplo, el 2 de octubre, ¿verdad? Usted va a ser de los primeros porque son los primeros documentos que llegaron y nosotros vamos por orden de llegada. Pero de repente, cuando estamos procesando su documentación, está mala la planilla, está malo algún documento, se le pide a la empresa que lo corrija y que lo envíe de nuevo. Se le avisa a usted como participante lo que ha sucedido para que usted pueda estar atento con recursos humanos de su empresa preguntando, ¿verdad? Si ya lo enviaron, ya lo corrigieron. Entonces, ya no cuenta la fecha del 2 de octubre, sino que nosotros la recibimos el 18 de octubre. Entonces, ya usted está en fecha 18 de octubre, ¿verdad? Ahora bien, así es como va funcionando. Y a veces hay participantes que se han molestado porque dicen, no, pero es que a mí los mandaron el 2 de octubre. Sí, pero no estaban completos o no estaban correctos. Tuvo que hacerse ese otro proceso. Entonces, les aclaro todo esto porque llegamos a un momento entonces en el que ya todas las becas están distribuidas y nosotros vemos tal vez una oportunidad de poderles permitir a algunos participantes, no es a todos, a algunos participantes que puedan incorporarse al programa en la figura de oyente. Y esto es muy importante que lo aclaremos en este momento porque primero nosotros les consultamos, ¿verdad? Si usted quiere estar dentro de esa figura. Si usted dice, no, yo prefiero esperarme, espera un mes o un poquito más al siguiente inicio, ¿verdad? Pero está bien, no hay problema, usted espera. Nosotros seguimos gestionando la documentación y no hay ningún inconveniente. Aquí no hay ningún inconveniente. Pero si usted acepta, ¿verdad? Entrar dentro de lo que es la figura de oyente, los oyentes tienen prácticamente la misma atención de parte del facilitador que lo tienen los demás participantes que están dentro de la figura de participantes inscritos. Ahora, sí debo aclarar que los oyentes, por ejemplo, no tienen el espacio en las sesiones privadas que se hacen al finalizar cada videoconferencia que es de 10 de la noche a 10 y 10 de la noche. Sin embargo, no tienen esos 10 minutos pero sí tienen a su facilitador en el, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp todo el día. Usted puede preguntar las veces que considere necesario. El facilitador le va a contestar con mucho gusto. Usted puede preguntar durante la videoconferencia. El facilitador le va a dar la retroalimentación. Eso no cambia. Es decir, no, en ningún momento se trata de que el oyente no va a tener atención o no va a tener las respuestas y la retroalimentación que debe tener. Eso en ningún momento va a suceder. Pero entonces lo aclaro para evitar algún tipo de malentendido. Repito, no son muchos los participantes que pueden entrar dentro de esa figura. Ahora bien, otra situación que se da es que al final, el último día del módulo, ese día se hace una encuesta de satisfacción que es requerida por el INSAFORM. Entonces, quienes completan esa encuesta y la envían son los participantes que están inscritos. A medio curso, nosotros hacemos una encuesta interna que es una evaluación al facilitador y ahí sí participan todos, absolutamente todos, ¿verdad? Entonces, estamos con estas dos actividades. Ahora bien, el último punto es el tema de los diplomas. En el tema de los diplomas está la situación de esta manera. Los participantes, todos los participantes que han estado y que siguen estando inscritos, tienen su diploma siempre y cuando aprueben el módulo. Y lo tienen de parte del INSAFORM. Es el INSAFORM quien ve, ya les comentaba, ellos auditan los minutos de conexión, ellos auditan las notas, las calificaciones en plataforma, ellos auditan y van llevando todos los registros al día, cada día. Ahora bien, al final, el INSAFORM determina quiénes son los que han cumplido con los requisitos y quiénes son entonces quienes han aprobado el módulo. A ellos, el INSAFORM directamente les genera los diplomas y se los envía directamente al Departamento de Recursos Humanos de su empresa porque son ellos quienes les están dando el apoyo a ustedes con la documentación que se requiere para inscribirse. Entonces, y les ponen copia en el correo electrónico a ustedes, a los participantes. Entonces, ahora, eso tarda un par de semanas, eso no es inmediato. No es que yo termine el módulo ahora, y yo mañana voy a tener mi diploma. Usted termina su módulo y luego, luego tiene que esperar un par de semanas porque el INSAFORM está atendiendo muchos grupos de este centro de formación, muchos grupos de cada uno de los demás centros de formación que existen. Entonces, ellos llevan su tiempo, toman su tiempo. Ahora, los participantes que están dentro de la figura de oyentes tienen un diploma siempre y cuando aprueben, ¿verdad? Pero este no es un diploma del INSAFORM. Es un diploma emitido por nosotros, por inglés corporativo, pero sí lo reciben, ¿verdad? Entonces, de esta manera necesito yo que les quede claro a ustedes, si usted está inscrito, cuide su beca, cuídela, ¿verdad? Y si usted está en la figura de oyente, es muy importante que usted tenga claros estos puntos y si tiene algún punto adicional que quiere, pues, conversarlo o tenerlo más claro, contácteme. Con mucho gusto, mañana podemos conversar al respecto ya de manera directa, ¿verdad? Ya es una situación en particular. Diga. Buenas noches. Buenas preguntas. Diga. Usted está hablando de los diplomas, pero los diplomas es cuando uno termina, digamos, le mandan un diploma cuando termina, así como el que está en principiante, termina en principiante. El otro diploma es cuando termina todo intermedio los cuatro módulos, los seis módulos, ¿no? Es un diploma por módulo. Cuando usted termina principiante uno, cuando usted termina principiante dos, principiante tres, cada uno. Mi pregunta era porque como yo en el intermedio ya terminé, porque yo de un solo entré al intermedio. Sí. Ya terminé el tercer módulo y... Todavía no lo ha recibido. Ajá, ni uno, por eso era mi pregunta. Sí, es lo que le acabo de estar mencionando, ¿verdad? De que les acabo de estar mencionando que el INSAFOR toma su tiempo, pero de que los reciben, sí los reciben. Eso sí se lo puedo asegurar. Pero sí tarda, porque como le digo, están ellos atendiendo una población bien grande, ¿verdad? El proyecto es a nivel nacional, entonces es una población bien grande y ellos van así avanzando de acuerdo han ido los módulos, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí lo va a recibir. Eso sí, no tenga duda, lo va a recibir. Muchas gracias. Cómo no a la orden. Bueno, siguiendo entonces, estábamos hablando que la fecha de inicio la tenemos programada para este próximo viernes 29 de octubre a las 8 de la noche en punto. Ustedes listos para conectarse un par de minutos antes. Si lo desean, su facilitador estará con la mejor disposición, el mejor ánimo y la mejor motivación esperándolos para iniciar un nuevo módulo, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Ahora bien, ustedes van a recibir el día de mañana una notificación tanto por WhatsApp como por correo electrónico. en esa notificación ustedes van a recibir ya los enlaces que son los que van a utilizar para sus videoconferencias. El enlace que recibieron para esta videoconferencia ya perdió su tiempo de vida útil porque únicamente funcionaba para esta reunión. Pero el que van a recibir mañana es el que le va a funcionar para las 20 videoconferencias de los módulos principiantes y las 25 videoconferencias de los módulos intermedios, ¿verdad? Que tenemos acá en este momento convocados. Guárdennos, cuídenos en esa notificación. Les voy a mostrar en este momento un ejemplo del correo que van a recibir para que veamos los componentes. ¿Verdad? El saludo primero, ¿verdad? A su persona y luego por este medio enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo. Este es un ejemplo el cual inicia el martes 22 de septiembre de 2020. Por favor, confirmar de recibido. Eso es lo que les pedimos ya sea por WhatsApp o ya sea por correo. No les va a tomar pero ni 30 segundos escribir recibido, enviar. Confirmo, enviar. Gracias, enviar. Enterado, enviar. Eso es todo. No les lleva pero ni 20 segundos quizás confirmarnos y nosotros vamos a estar ya tranquilos que ustedes tienen lo que necesitan para iniciar sus cursos. Ahora, este es el enlace para que usted pueda conectarse a sus videoconferencias, a todas las del módulo. No vamos a estar cambiando enlaces. Es la misma información para todo el módulo. Y luego, si usted entra por la aplicación, pues el meeting ID y la contraseña está acá. Ahora, confirmamos acá el horario de la videoconferencia que estamos hablando de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Le confirmamos el módulo en el cual usted está inscrito porque este es un correo personalizado. Mire, aquí va su nombre, ¿verdad? Va a ir su nombre. Esto es personalizado. Y luego, el código de grupo. De repente, este es, mire, un principiante 1 pero es el grupo 2. Quiere decir que antes de este grupo hay otro y después de este probablemente hay otro del mismo nivel. Entonces, grupo 2, principiante 1 y aquí estamos hablando del mes de inicio septiembre. En el caso de ustedes aquí serán 10 porque es octubre y acá 2020 porque es el ejemplo en el caso de ustedes 2021. Ese es el código de su grupo y esto es bien importante que ustedes lo conozcan porque así es como, ese es como el nombre de su grupo. Así se llama su grupo de WhatsApp, su lista de reproducción en YouTube, ¿verdad? Y de esta manera se identifican. A continuación, ustedes van a recibir un enlace de invitación para que se incorporen al grupo de WhatsApp de su grupo con su facilitador. En este grupo de WhatsApp siempre les comento y les solicito que sea únicamente para dos fines. pues con fines académicos para que su facilitador pueda solventarles sus preguntas de carácter académico o para que su facilitador pueda compartirles material de refuerzo y con fines administrativos porque es ahí cuando nosotros les escribimos, por ejemplo, recordándoles para el caso del martes 2 de noviembre, ¿verdad? Recordándoles que este día no tenemos clases porque es un día feriado y al día siguiente, bueno, recordándoles que ahora volvemos a las clases, los esperamos, ¿verdad? a ese tipo de notificación o de repente ahí en el grupo de WhatsApp les notificamos. En este momento estamos enviando la solicitud de documentos a sus empresas, les pedimos que estén atentos, ese tipo de información que usted necesita tener. Ahora, por favor, que este grupo no sea para compartir ni memes, ni cadenas, ni nada de eso porque ustedes son personas ocupadas que pasan en sus trabajos y no es agradable y no es bueno que su teléfono esté todo el día ¡pin, pin, pin! ¿verdad? Es decir, va a ser incómodo para ustedes, les puede generar algún inconveniente en el trabajo y no se trata de eso, ¿verdad? Además, cuando ustedes entran y quieren encontrar una información que verdaderamente es importante, no la van a encontrar con tanta facilidad, por tanto mensaje y tanta imagen, ¿verdad? que eso es para otros grupos pero no para eso y luego tienen el enlace que lo direcciona a la lista de reproducción en YouTube. En esta lista de reproducción van a estar todas las videoconferencias del módulo en el cual usted está inscrito. Entonces, usted puede ir a YouTube o puede ir a la plataforma y puede encontrar ahí la videoconferencia de tal fecha, la quiero ver en la segunda parte de la videoconferencia y entonces usted la ve las veces que usted estime conveniente, ¿verdad? Y a continuación le aparecen acá las indicaciones y una guía para poder activar su usuario en la plataforma. Esto lo vamos a ver dentro de unos minutos pero igual les va a llegar en la notificación para que lo tengan a la mano por si necesitan consultar. Esto es únicamente para las personas que es primera vez que se han inscrito con nosotros tienen que activar su usuario para poder navegar la plataforma. Si usted ya cursó más de un módulo o al menos un módulo con nosotros su usuario está activo y ya no necesita hacer estos pasos. ¿Verdad? Entonces vamos a ver entonces en este momento vamos a navegar un poquito la plataforma y después veremos cómo activar el usuario. ¿Verdad? Estamos acá. Vamos a verificar ya cuando usted está dentro de la plataforma vamos a verificar que este sea el módulo correcto. Esta es una plataforma de ejemplo. Que este sea el módulo correcto y usted verá que tiene cuatro secciones a desarrollar. Ahora en la sección uno usted da y le va a aparecer una serie de ahorita está cargando acá está. Mire la primer videoconferencia si usted se fija está acá abajo está el foro de discusión siempre abajo de cada videoconferencia y luego vamos a ver les pido que no enciendan el micrófono les recuerdo que lo tenemos apagado para evitar que el sonido del entorno pues interfiere en la atención del resto de compañeros. Luego tenemos videoconferencia uno que sería la del viernes y a continuación usted tiene tarea uno que es la del viernes. Mire esta tarea cortísima no le toma ni seis minutos usted selecciona selecciona luego le da enviar eso es todo. Luego vamos videoconferencia dos que sería digamos en el caso la del día lunes aquí va a encontrar su videoconferencia ¿verdad? Abajo está el foro de discusión sobre el tema que usted vio en esta videoconferencia simplemente usted da añade una publicación acá abajo usted escribe su aporte respecto al tema que han visto esa fecha y luego usted le da enviar y ya va a aparecer ahí su aporte y luego la tarea de ese día entonces de esa manera es como usted va a ir desarrollando recibe su clase al final tiene su tarea videoconferencia cuatro tarea cuatro y así sucesivamente ¿verdad? Vamos entonces esto es lo que respecta a la unidad sección uno ahora si usted se fija son cuatro secciones al finalizar la sección dos estamos prácticamente a la mitad del curso entonces aquí tiene la misma serie de videoconferencia seis tarea seis videoconferencia siete tarea siete etcétera hasta llegar al diez y luego aquí tiene el examen de medio curso porque ya terminó la mitad del curso está acá y ese usted lo hace después de hacer la tarea diez su facilitador le va a indicar la fecha en que usted pues debe desarrollar a continuación nos movemos a la sección tres y tenemos de igual manera videoconferencia sería once tarea once videoconferencia doce tarea doce y así sucesivamente hasta llegar a la quince para los principiantes y luego sección cuatro estamos igual las últimas cinco videoconferencias y el examen final eso usted lo encuentra en la pestaña curso acá en su plataforma luego en esta plataforma usted no debe esperar que su profesor califique la misma plataforma le genera la calificación en tiempo real usted entra entonces a la pestaña progreso acá y usted va a encontrar un gráfico como este en el cual se va a ir alimentando las barritas acá a medida usted va avanzando en el desarrollo de sus ejercicios y en las calificaciones que va acumulando de manera que usted va a tener acá la barrita de la sección uno de la sección dos de la sección tres de la cuatro el promedio de las cuatro secciones todo esto le va a aparecer en color rojo y luego el examen de medio curso la calificación del examen de medio curso en color ocre y luego la calificación de su examen final en color gris al final aquí le va a ir sumando el pues ya la calificación final y usted va a poder ver los tres colores cuánto usted ganó de las secciones en color rojo cuánto usted ganó de su examen de medio curso en color ocre y cuánto usted ganó de su examen final en color gris y al final usted va a poder ver cuánto es su calificación final que para aprobar el módulo tiene que ser por lo menos de un 80% ahora si usted quiere ver en detalle cada una de las calificaciones usted baja y aquí mire sección 1 de tanto puntaje usted tuvo en mire son 5 ejercicios 5 tareas ¿verdad? entonces cuánto tuvo en la primera en la segunda en la tercera y así sucesivamente usted dice ah en esta quizás debo mejorar entonces voy a regresar usted regresa y usted sigue sigue practicando y sigue la plataforma no le va a descontar puntaje porque usted siga corrigiendo lo que no tenía correcto porque aquí no se trata de castigarlo porque usted se equivocó sino que se trata de que usted mientras más practica usted mejor aprende entonces usted puede practicar y puede seguir ¿verdad? media vez no se termina el módulo aquí usted puede seguir practicando y la calificación le va a ir mejorando siempre y cuando pues las respuestas vayan mejorando cada vez estamos acá y luego tenemos la pestaña de su manual este es el manual que usted va a desarrollar a lo largo del módulo con su facilitador ahora aquí está el manual mire y acá tenemos tenemos tres opciones usted puede acá está descargarlo lo descarga lo guarda en el escritorio o en los documentos de su dispositivo y lo utiliza sin necesidad de estar conectado a internet ya lo tiene descargado o si usted quiere usted prefiere puede imprimirlo desde acá y no hay ningún problema lo utilice en físico como le funcione mejor a usted o usted simplemente lo ocupa desde acá acá está usted solo va bajando usted regresa y no hay ningún problema usted tiene esas tres opciones ¿verdad? luego en la pestaña que dice videoconferencia usted va a encontrar también además de en su correo y en su whatsapp los enlaces para que usted pueda incorporarse a sus videoconferencias de manera pues que no puede ser excusa el hecho de que no encontré el correo o no encontré el whatsapp con los enlaces acá está usted entra a la plataforma y aquí encuentra la información que necesita esto es básicamente lo que usted va a encontrar en la plataforma si usted se da cuenta es una plataforma bastante amigable ¿verdad? de usar y vamos entonces en este momento a ver cómo es el proceso para activar la cuenta activar su usuario y después lo vamos a hacer juntos vamos a ver el video en primer lugar y luego vamos a hacer el proceso juntos para que pues tengamos todo muy claro ¿verdad? entonces les pido su atención por favor es un video de un minuto con 27 segundos de un minuto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a cerrar en primer lugar esta cuenta para que podamos mostrar el proceso a todos ustedes Vamos entonces Acá estamos Muy bien Lo primero que usted va a hacer es escribir acá en el buscador online.inglescorporativo.net Eso es lo primero que usted va a hacer Veamos corporativo.net Usted le da enter Y esto lo va a direccionar a nuestra página principal que es esta Acá usted le da ingresar Acá Ojo con esto Nosotros podemos tener cinco o seis correos electrónicos que usamos para diferentes fines Pero usted tiene que usar el correo con el que se inscribió Porque no hay forma que nosotros sepamos sus demás correos electrónicos Y pues el que usted nos ha proporcionado es al cual hemos vinculado la plataforma Vamos entonces Y después de esto Aquí lo que usted va a digitar Es la contraseña genérica Aquí usted no va a escribir la contraseña personal de su correo Sino la contraseña de la plataforma que es en números Uno, dos, tres, cuatro, cinco Todo unido ¿Verdad? Y todo en números Muy bien Cuando usted haya completado estos dos campos con la información que acabo de mencionarles Usted le da iniciar sesión Si usted no tiene activo su usuario Cuando usted le dé iniciar sesión Le va a aparecer acá una notita con fondo rojo Que va a decir que todavía no lo podemos No se puede registrar todavía para ingresar Y le va a pedir que usted vaya a su correo Ahora abre usted otra pestaña Y en la otra pestaña Ahí sí usted va a digitar su correo Con su clave personal que solo usted conoce No hay forma que nosotros lo conozcamos Usted entra a su correo Y usted busca un correo que se llama acción requerida Cuando usted encuentra el correo que ha recibido que se llama acción requerida Usted lo abre Y cuando encuentra el botoncito azul Usted acepta la activación Usted activa ahí su cuenta Le da clic a ese botoncito azul Después que usted hizo eso Usted regresa acá Y hace el mismo proceso Su correo Su contraseña Le da iniciar sesión Y eso es todo Ya usted va a poder ingresar Ahora bien Cuando usted ingrese Acá le van a aparecer Todos los módulos Que usted ha ido cursando ¿Verdad? El primero que usted cursó va a ir abajo Luego el siguiente y el siguiente El que usted va a tener acá arriba Es el módulo En el que está inscrito actualmente ¿Verdad? Entonces usted entra Y ya usted va a estar acá en la plataforma Eso es todo Si usted se fija No es un proceso complicado Pero es de cuidado Y aquí es importante mencionarles que Por razones de seguridad Esta plataforma Si usted digita su correo O la contraseña Con error Tres veces seguidas Se le va a bloquear Por razones de seguridad Entonces usted va a tener que esperar Veinticuatro horas Para que se le vuelva a habilitar Entonces en ese sentido Es muy importante Pues tener el cuidado ¿Verdad? De digitar A veces se nos va un doble espacio A veces se nos va Una letra que no era ¿Verdad? La tecla que no era Entonces hay que tener ese cuidado Pues para poder Para poder ingresar Sin ningún problema Esto es básicamente Lo que usted tiene que hacer Para activar su usuario Y ya una vez activado Usted ya no tiene que volver a hacer El proceso El resto de módulos Pues que va a estar inscrito ¿Verdad? Entonces eso es básicamente Lo que me resta es Mencionarles un poco A detalle El hecho de que El INSA Tiene el interés Que ustedes tengan Todos los recursos Posibles ¿Verdad? Para su proceso De aprendizaje Entonces ellos solicitan Que nosotros Temos unas sesiones De refuerzo Que le llaman Sesiones privadas Que son las que les mencionaba A su momento Que ustedes van a tener Uno por uno Porque son privadas Son personalizadas Entonces nosotros enviamos Un listado ¿Verdad? Y entonces decimos El viernes 29 Por ejemplo El viernes 29 Se queda Eric Renderos ¿Verdad? Entonces él sabe Que todos salen Todos los compañeros Salen a las 10 en punto Y Eric se queda De 10 a 10 y 10 Solito con su facilitador O facilitadora Y le dice Mire teacher Fíjese que yo quiero Que me ayude Con la pronunciación De estas palabras Que me cuestan Y practican Practican O de repente Le dice Mire teacher Fíjese que tal tema A mí yo tengo Un par de dudas Y ya el profesor Le va a explicar O mire Fíjese que yo quiero Que practiquemos Fluidez Platiquemos en inglés Para practicar Y producir Y de esa manera El facilitador Le va a poder A apoyar En la medida Que usted le exprese Cuál puede ser El área En la que usted Desea reforzar El día lunes Muy bien Le toca a Ana Rivas Muy bien Como tiene la calendarización ¿Verdad? Y el martes A Javier Cortés Muy bien El martes es feriado Pero imaginémonos Estamos en el ejemplo Ahora Veamos otro escenario Ana Rivas dice Ay teacher Fíjese que yo el lunes No puedo Porque necesito Terminar unas cosas De la universidad O del trabajo ¿Verdad? Entonces yo el lunes No puedo Pero yo no me la quiero perder Entonces viene Eric Y le dice Mire compañera Cambiemos Yo la tomo el lunes Y usted tómela el viernes Ah muy bien Perfecto Entonces los dos Tienen su sesión personalizada Y se coordinan Con anticipación Con su facilitador Eso se puede O de repente Sandra Elizabeth Dice No Yo definitivamente No puedo Yo madrugo Demasiado Y no puedo Quedarme esos 10 minutos ¿Verdad? Entonces yo no No voy a poder Tomarla Entonces viene Eric Y dice Ah no Entonces yo quiero El cupo De la compañera Y Eric Y Eric Tiene dos sesiones Personalizadas Si se puede Claro que si se puede ¿Verdad? Lo importante Es que usted Mire Le aproveche Tome la ventaja ¿Verdad? De este recurso Entonces Quédese Practique ¿Verdad? En ese sentido Lo único Lo único Que si no Se puede Es que Por ejemplo Si se va A reforzar El mismo Tema Que es de interés Para varios Participantes Que se queden Dos o tres En la misma sesión Eso si no Se puede Porque dejan De ser sesiones Personalizadas Si el INSA Pide Que sean De uno a uno ¿Verdad? Usted solo Con su facilitador Practicando El contenido Que a usted Le interesa Reforzar De manera Particular ¿Verdad? Entonces Eso va a iniciar Ese día Y pues mañana Desde que mañana Ustedes reciban La notificación Usted puede Incorporarse Lo invito A que lo haga Al grupo De WhatsApp De manera Que ya Cuando su facilitador Se presente Pues ya Ustedes lo identifican Cuál es el número ¿Verdad? Y todo Quién es su facilitador Y ustedes ya Empiezan Con esa dinámica ¿Verdad? Esa interacción Entre compañeros Que también Deja mucho aprendizaje Vamos a dar Un par de minutitos Por si hay alguna consulta Levantan la manita Y con mucho gusto Pues vamos a estar Solventando algunas Consultas Que ustedes puedan tener Vamos a ver Alvin Paz Que nos comenta Sí Buenas noches Tengo dos preguntas Díganos La primera es ¿A qué horas O en qué momento Aparece El curso Porque yo Ya ingresé A la plataforma Pero me dice Que no estoy Inscrito En ningún curso ¿Ustedes lo activan O de la misma manera Se activa? No Nosotros lo activamos Mañana Después de que Les enviemos La notificación Ya ustedes Ya les van a empezar A aparecer Algunos de ustedes Solo les pido Una esperita De un par de horas Porque es Es un proceso ¿Verdad? Entonces Pero sí Tendrían que estar Ya todos activados A más tardar El día Miércoles A más tardar Por la mañana Todos los cursos Ya tienen que estar Habilitados Para que ustedes Puedan navegar Las plataformas Ok Perfecto Otra pregunta Hasta ahora Me informaron De que voy a estar En calidad de oyente Por un problema En mi DUI Voy a tener que repetir El mismo nivel Porque ingresé Y voy a Creo que voy Al intermedio No sé qué número Entonces No sé si voy a tener Que repetir Ese nivel O me es suficiente Para pasar al siguiente Sí Es suficiente Usted lo que tiene que hacer Es cuidar Su asistencia Y su calificación ¿Verdad? Entonces Media vez usted Como oyente Mire qué buena pregunta En calidad de oyente Usted logra su 80% Tanto en asistencia Como en 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 Plataforma Usted es promovido Al siguiente nivel Y su inscripción Como Como participante Inscrito Va para el siguiente Módulo Sin necesidad de repetir Ok Gracias Sí A la orden Vamos a ver Si hay alguna otra Pregunta O lo dejo descansar Bueno Creo que estamos bien Entonces Vamos a ver A ver Muy bien Díganos Juan Ricardo ¿Verdad? ¿Qué nos dice Juan Ricardo? Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que es lo que le comentaba Al compañero anterior Mañana van a recibir Ustedes los enlaces Y toda la información Y a medida Va transcurriendo El día Ya en la tarde O el miércoles En la mañana Ya van a tener Habilitada La plataforma Para que usted Pueda descargar Su libro Y usted puede Empezar a navegar En la misma Plataforma Hoy Con mucho gusto Muchas gracias Señorita ¿Cómo no? A la orden Vamos a ver Aquí Doris Flores ¿Qué nos dice? Yo tengo una consulta Con respecto a Si puedo cambiar El correo Con el que me escribí Si puede Si puede Con mucho gusto Le voy a Le vamos a contactar Mañana temprano Aquí vamos a tomar Nota Para que usted Nos actualice El correo ¿Verdad? Con mucho gusto Le vamos a contactar Temprano Para que usted Nos proporcione El correo correcto Y con mucho gusto Mañana mismo Hacemos ese cambio Hoy Gracias Muy a tiempo Porque es antes De que Pues se habilite ¿Verdad? A la plataforma Muy bien Vamos a ver Aquí Alguien más Tiene una pregunta Pero no tengo Su nombre Solo dice Be Mobile A ver si nos Comenta No Quizás no Bueno Muy bien Vamos entonces A dar por Finalizada la reunión Quiero agradecerles A nombre de Inglés Corporativo Por su asistencia Puntual Por su participación Activa Quiero darles Oficialmente La más cordial Bienvenida A estos Al Programa Nacional De Inglés Para el Trabajo Sé que no se van A arrepentir Y los animo A que sigan Sigan Se esfuercen Cuiden su beca ¿Verdad? Y a que sigan Que continúen Y que concluyan Con el programa ¿Verdad? Estamos aquí Pues atentos De poderles apoyar En lo que esté En lo que esté A nuestro alcance Y no tengan No tengan Duda En contactarnos Si fuera necesario ¿Verdad? Los esperamos A todos en clases El día viernes Y por favor Mañana atentos Al whatsapp Y al correo Nos confirman De recibido Y a activar Las cuentas Y luego A empezar Pues a estar Atentos De la habilitación De la plataforma Para que ya Estemos listos El día viernes ¿Verdad? Muchas gracias A todos Y tengan Una feliz noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Gracias Buenas noches